no pero a veces hay diferencia porque a mí me la puede estar no me pueden perdón estar empujando está bien 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 vaya pero cuando andas de buena voz al doble sentido también está bien porque se te escucha bien pero eso es lo que vamos cuando estás de mala y nosotros decimos algo así rapidito hay cosas que se pasan saben por qué porque ustedes no pueden ver un yogur o una crema y eso porque ya está mal que no sé qué y se le sale no es que se empuje vaya como para él pero vino o sea eso demuestra un poquito de interés un poquito de interés y es cierto porque fíjate que dijo le dijo choco en 20 minutos lo quiero porque dijo que estaba hasta abajo en 20 minutos cuando tiene interés en algo tal lo va a traer a san salvador al día que llegó él y que supuestamente yo siento que él también quería hablar con usted fue que usted le dijo de afuera grita a mí mejor se fue en vez de ah pues sí pues sí entonces lipe dale pues convence me va yo lo digo dime cinco días tres días necesito para demostrarle ya lleva como un mes más nada nada Alip Ya me está diciendo Ya va a llegar ¿Qué pues? ¿Cuál va a pasar el combate? Ay, ese Wendy Hay que adelantar a la bicha Era sorpresa Sorpresa Es que va a estar bien metida Va a creer que Vos todos te sales No, pero eso yo no sabía Va a creer que aquel día me pregunté Me dice la negra esta Mire que ha pensado con la Casey Mira, le digo yo, sinceramente yo creo que no más Hasta el combate la voy a aguantar porque no quiere Y hoy viene a decirle yo Un solo Eso es mentira Porque yo a usted no le había preguntado Seguramente No te hagas la magia, bicha No te hagas la magia Es que mala onda Porque es cierto que la bicha en el combate Sí sirve, va Pero tampoco así, Wendy ¿Sabes? Nayeli, sirve Bruta Ya que te dijo esta bicha Voy a ser como la Carmen Voy a disimular más Un mes más después del combate El que entendió Entendió, va Carmen Un mesecito después de la casa Ya no aguanto estar aquí 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 Ya no aguanto Ya ve porque yo disimulo Vaya entonces Felipe Dale pues Dígale algo Curate pues que tenés que ir a cortar los mangos Desgraciado ¿Vas a andar con ese tu carácter que solías andar? Cuando andas de amargado Solo porque uno por tu viento quita el teléfono Para que deje andar escuchando a tu música Cuando andas con esos tus audífonos Y que andas con esa tu música de vago Y te perdés por completo de este mundo Y te vale lo que tengas que hacer Te descuidar del trabajo por completo ¿Y con la Carmen? Con la Carmen Vas a seguir con la Ajá cuando las bichas te quieren hacer un favor Y las tratas de metidas Te pones a pelear con ellas Cuando mis informantes Cuando mis informantes aquí Me dicen algo De que te han encontrado en el teléfono Te enojas con ellas Les decís metidas Y las tratas de Es cierto Es que uno si siente eso Porque obviamente si va a sentir A nadie le va a gustar Que cuando estás con alguien O así te interrumpan eso Porque obviamente el IP Andate con el dicho Ya pego Pero no te vamos a interrumpir A lo que yo A lo que yo me refiero Es de que ellas están autorizadas por mí Para que ellas Por bien de él Ajá Porque a él le está haciendo daño Esa relación Él está Imagínate que hasta dicen Que sacaba tu dinero del banco Y lo mandaba a ella para México Imagínate Y es tu dinero Que te cuesta ganártelo Que está bruto Me arrasa Debe lo mejor en casa A él A Felipe le mandaba dinero Sí Ni pe me anda ni neno Igual la abuela Que le manda dinero a él Y la maruca allá Peleándose por ella también Imagínate Pollo le ayudaba En el cuento Pollo Chepe Acevedo le ayudaba Pues sí Felipe Pues sí Vas a seguir con estas actitudes Paypal Le mandaba Vaya Mi viejito hermano ¿Cómo va a ser ahora? De aquí en adelante Mi viejito pelón De aquí ¿Cómo va a ser ahora? De aquí en adelante Cero telejo Mira cómo le falta el rescato Mi viejito ¡Ay qué bonito! Póngate bien Póngate bien Póngate bien Cuando vos vas a Tenerte así como Así ve De rodillas De rodillas De rodillas Haz una chava Una rodilla Como que están pidiendo matrimonio Una rodilla Ustedes están como distraídos Háganle la de patrón Así que Así que Quién no va a caer Ay Nayeli Ya te van a traer flores Ay Retrae las flores Flores ¿Qué es la Nayeli? Sí Allá por el pollo campero El sol se está vendiendo De eso quería ¿Para qué va a ir lejos? No A mí A mí me gusta hincarme Para pedir matrimonio Sí No te creo Cochina Virri Anda Toto Va pues Va pues Cama Y se lo damos en tres Dos Uno Camila Vaya viejito Yo vengo A pedirle Una cosa Camarón Ya está hincado Dele Lipe No me digas que A pedirle al chiquito Vení Del cielo que hay una rosa Ay La rosa Salió la más hermosa Ay Qué romántico Qué romántico Qué romántico Qué cosa querés de mí Ah Una cosa ¿Qué cosa querés? Una cosa Pudrosa Decile No sé si me puedo dar la oportunidad nuevamente de estar aquí Vivo ¿Cómo, cómo? Que si me puedo dar la oportunidad nuevamente de estar aquí Seguro 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 Aquí se siente seguro Quiere decir ¿Qué le prometen? No vas a fallar esta vez No viejo Te vas a portar bien Cabal Vas a hacer todo lo que te toca hacer Sí Vas a comer chile Calma ¿Ya le tocan las clases de manejo? No dijo Lule Amén hermano ¿Seguro? Sí hermano ¿Vas a comer chile? Acá van Baila Solo reto Ay Qué lindo Poquito Poquito No No maricón Bien Un abrazo Vaya pues Vaya pues Ay Qué lindo El amor Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Uy Ay Uy Ay A la garduncia A la garduncia Ay mire Toto A la garduncia Toto A la una Toto Toto ya en serio no vayas a andar con tu carácter porque ahora no te va a ir ahora la próxima te saco yo oíste porque me revisa el teléfono cuántos hombres me dicen que quieren entrar al canal porque de mentiroso dice que no hombre le escribe pues hombre son los que más quieren entrar al canal ahorita se va con paterna cortar los mango luego pasada por tu casa te da una rasurada y una bañada y te cambia la ropa antes que antes andaba con zapatos bien bonitos pantaloncitos bien guapos bien rico y ahora mira cómo andas esta camisita es nueva para el cumpleaños se la dieron desde cuando no comes lipe desde cuando no comes lipe mi panza tiene ya mira mira pasa por la pecera agarra un quintal no mentira a él le gusta a vos te gusta agarrar las animales a la del viejo le gusta agarrar a la peli a la peli porque te la regalo un viejito que querés decirle eso quiere escuchar el eso quiere escuchar el sí decirle por qué no la por qué no la ha perdido eso quiere escuchar qué lindo el amor y ahí pasó por la casa de él como está solo el bicho ahí mi amiga estaba aquella lo que miraba varias ropas de él seguramente tiene que ser en moto no no es que no hay tiempo hay trabajo hay trabajo no como llegando es que yo voy a ver la calle y todo yo voy a enseñarles de bala este paterno te va una moto le dice